Se suele asociar el comunismo con la pobreza y los anticomunistas han hecho creer a los trabajadores de que los comunistas pretendemos arrebatarles el poco capital y las escasas propiedades que pueden tener. Si uno analiza detenidamente, se puede dar cuenta que no son los comunistas o las repúblicas socialistas quienes han destruido la pequeña propiedad privada y ha hecho que la gente pierda poder adquisitivo, sino que esto pasa en la actualidad, en la mayoría de los países capitalistas, evidenciando la enorme contradicción estructural que consta este modo de producción. La Unión Soviética es el ejemplo más claro de estado socialista y por esta misma razón es importante observar cuándo aumentó el número de pobres en el país y qué ocurrió con el restablecimiento del capitalismo en Rusia y en las exrepúblicas soviéticas. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre el aumento de la pobreza en las exrepúblicas soviéticas. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! No es ningún secreto que el desmantelamiento de la Unión Soviética trajo inestabilidad política, económica y social a las antiguas repúblicas soviéticas, ya que de formar parte de un estado fuerte que consiguió cohesionar a 15 países, se pasó a la creación de distintos países que perdieron una gran parte de su tejido industrial y agrario que caracterizó a la URSS durante toda su existencia. Es más, la independencia de las repúblicas soviéticas que se hizo contra la voluntad del pueblo soviético, y digo contra la voluntad del pueblo soviético porque en el referéndum que se organizó el 76% de los ciudadanos votó a favor de mantener la URSS, se hizo de manera anárquica y desorganizada, que dio comienzo a ciertos conflictos post-soviéticos como fue el caso de Transnistria, Osetia, Abjasia, Donbass o Chechenia. Tampoco se puede obviar la cuestión de que el funcionamiento interno de la URSS nunca fue homogéneo, ya que hubo muchos cambios en las políticas económicas que acabaron con el paulatino restablecimiento del capitalismo en el país. Muchos anticomunistas cometen un error muy grave al igualar la URSS de Stalin con la URSS de Khrushchev o de Brezhnev. Pero es que poniéndonos quisquillosos, ni siquiera se puede llegar a equiparar la Rusia soviética de Lenin con el comunismo de guerra o la NEP. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las políticas económicas que se adoptaron y fueron sembrando las primeras semillas de las relaciones de producción capitalistas, que inevitablemente rompieron con la igualdad y fue creando cierta desigualdad en la URSS, se hizo tras Lenin y Stalin, de modo que, es erróneo, achacarra a estos dos mandatarios lo que hicieron sus sucesores. Haciendo un breve repaso a la historia de la URSS, es completamente cierto que durante el comunismo de guerra se generalizó el igualitarismo en Rusia y que esta política económica fue un tanto coercitiva. Pero la NEP rompió con eso y permitió la implantación de un capitalismo de Estado que desarrolló el país para asentar las bases económicas, pero sobre todo industriales, para comenzar con los planes quinquenales. Durante el mandato de Stalin, la planificación económica trajo increíbles resultados macroeconómicos que aún hoy en día son estudiados y debatidos. Pero tampoco se puede obviar que existió igualitarismo en esta época. Cuidado, igualitarismo no es igual a pobreza. Pero siendo críticos, debería haber predominado de mejor manera el lema de a cada cual según su trabajo. Aún así, se debe destacar que en estos años, el 1% más rico tuvo una escasa participación en el ingreso del país, hasta que se empezaron a tomar medidas descentralizadoras y no planificadoras. En lo que a Khrushchev respecta, uno de los consejeros de este, que era F.C. Lieberman, propuso al entonces máximo mandatario soviético ciertas reformas liberalizadoras y descentralizadoras para otorgar libertad a las empresas en aras de buscar la máxima eficiencia y la rentabilidad. Aunque estas medidas no se implantaron al 100%, ya se empezó a hablar sobre la idea de buscar la eficiencia empresarial, lo que suponía que la ley del valor, que siempre actuó en la URSS como lo admitió Stalin en los problemas económicos del socialismo, se escapara del control de la planificación estatal y llevar a las empresas, supuestamente autogestionadas, a buscar el máximo beneficio en vez de la satisfacción de las necesidades materiales de la ciudadanía. No me quiero esplayar mucho más acerca de la política económica de Khrushchev porque dedicaré un vídeo completo a este tema, pero sí quiero mencionar que se cerraron las estaciones de tractores y maquinarias que suministraban maquinaria a los colloses, porque a partir de ahí debían gestionarse completamente por sí solas, lo que produjo el cierre de muchas de ellas y el abandono de millares de campos y aldeas soviéticas. Los resultados no fueron nada buenos, porque los precios de los alimentos subieron, Se introdujo el racionamiento de pan y los ritmos de crecimiento de la agricultura entre 1959 y 1964 cayeron de un 7,5% a un 1,5%. Todo esto desembocó en junio de 1962 protestas populares contra Khrushchev que acabaron con 22 muertos, 87 heridos y 116 presos. Después de Khrushchev vino Leonid Brezhnev y en cuanto a su política económica fue Kosygin, el presidente del presidium del soviet supremo, el protagonista de las reformas que se impulsaron durante los años de Brezhnev. Kosygin introdujo la conocida reforma Kosygin que no fue más que la adaptación de las premisas de Lieberman a los años 60 y 70. La reforma Kosygin tenía varios pilares. 1. Ampliación de la soberanía económica de las empresas y el reforzamiento de su autogestión financiera. 2. Reforzamiento de la estimulación económica de la producción mediante el mecanismo de precios, beneficios, créditos y bonificaciones. 3. La búsqueda de la eficiencia, rentabilidad de las empresas y la descentralización de la economía. A diferencia de Khrushchev y Lieberman, Brezhnev y Kosygin sí llevaron a cabo la reforma de una forma más pragmática y mejor, todo hay que decirlo. Los objetivos marcados por Kosygin en su reforma per se no son malas, Porque llegados a un determinado periodo del desarrollo socialista, todo estado socialista debe plantearse cómo reforzar los estímulos de los trabajadores, cómo pasar de la planificación estatal de la economía al control obrero de la producción y buscar la máxima eficiencia de los centros de trabajo y de producción. Ahora bien, todas estas cuestiones deben ir sujetas a una idea comunista, que es la idea de satisfacer las necesidades materiales del pueblo trabajador y no a la idea capitalista de buscar la rentabilidad empresarial dejándose llevar por el influjo de las leyes del máximo beneficio. No solo eso, la planificación dejaba de ser imperativa para ser indicativa u orientativa, de modo que las empresas se convirtieron en combinados sectoriales e intersectoriales de tipo monopolista con total independencia económica. Tampoco me voy a esplayar acerca de la política económica de Brezhnev y de Kosygin porque este tema también será tratado en un vídeo concreto, pero sí os quiero leer varias citas del artículo de Piech titulado Sobre la reforma económica de Kosygin y sus consecuencias para la economía soviética. Así, los líderes revisionistas soviéticos cambiaron el justo principio socialista de producir tanto como sea posible con el menor gasto posible, es decir, a los gastos más bajos, al principio capitalista, las mayores ganancias del menor capital. Como se puede ver, los líderes revisionistas soviéticos encontraron la necesidad de distorsionar el asunto de la eficiencia económica a fin de allanar el terreno para la ganancia para situarla como la fuerza motriz principal de la producción también en el orden socialista. Y la otra frase dice, A juzgar por las masas previstas en la reforma económica resulta que, según los líderes revisionistas soviéticos, cuanto más desarrollada esté la producción socialista, mayor es la necesidad de regular la producción sobre la base de la ley del valor y el mercado, más necesario es limitar el papel de la planificación centralizada. En estas condiciones, la actividad económica de las empresas y las relaciones entre ellas también debería ser liberada de cualquier intervención del Estado y sólo deberían ser reguladas por la acción de la ley del valor y el mercado. Tal interpretación de la acción de la ley del valor y el mercado tiene por objeto el abandono de la economía socialista a merced de la espontaneidad. Defender el libre juego del mercado en la economía socialista significa minar la planificación socialista, minar la dirección centralizada de la economía y preparar el terreno para el desarrollo espontáneo y descentralizado. Esto significa poner el signo de igualdad entre la producción mercantil capitalista y la producción mercantil socialista. Ahora bien, la economía presnevista se destacó por su ambivalencia en los resultados como lo refleja el estudio del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Moscú en su trabajo Aspectos sociales de la reforma Kosygin de mediados de los 60 a los 70 Análisis de la dinámica de los indicadores de nivel de vida El crecimiento salarial se multiplicó casi por 2,5 Los salarios reales en 1980 eran de 232,7 rublos mientras que si se hubiera mantenido la tendencia anterior a la reforma habrían sido 166,3 rublos Entre los años 1965-1981 el crecimiento medio anual del volumen de negocios del comercio minorista fue de 11.200 millones de rublos lo que supone 1,8 veces más que en el primer periodo 1960-1964 y 1,2 veces más que en el tercer periodo 1981-1985 En cuanto a los bienes de consumo el estudio dice lo siguiente Entre 1960-1965 hubo un aumento medio anual de 0,04 artículos per cápita En el segundo periodo 1965-1970 el aumento medio anual fue de 0,2 artículos per cápita y en el tercer periodo 1970-1985 fue de 0,12 artículos Pero las sombras de esta política económica fueron Mientras en los periodos 1950-1960 y 1960-1970 el promedio interanual del PIB en la Unión Soviética había sido de 5,21% y 4,89% respectivamente En los periodos 1970-1980 y 1980-1990 este mismo incremento había pasado a ser de 2,41% y 1,53% respectivamente Proliferó el mercado negro en la URSS La economía sumergida creció 18 veces El valor anual del comercio ilegal en los años 70 ascendió a los 90.000 millones de rublos y por ejemplo en 1974 alrededor de 20 millones de personas trabajaban en el mercado negro En los años 70 la URSS entró en una desaceleración en el ritmo del desarrollo En aquellos años empezaron a aflorar los primeros síntomas de la desigualdad en el país haciendo que los miembros de la burocracia soviética y los directores de las empresas obtuvieran mayores ganancias que el pueblo trabajador dando lugar a lo que se conoce como los millonarios de Brezhnev Después de Brezhnev estuvieron Andropov y Chernenko Pero es Gorbachev quien se debe destacar para entender el desastre que caracterizó a sus políticas económicas y el consiguiente desmantelamiento de la URSS Gorbachev emprendió la famosa perestroika con el que tomó ciertas medidas liberalizadoras con el que oficializó la mayoría de las acciones de la economía paralela que se daba durante el Brezhnevismo Gorbachev vendió la idea de que la URSS estaba pasando por una crisis económica y que para salir de dicha crisis debía adoptar medidas económicas para reestructurar literalmente perestroika, la sociedad soviética Pero, tal y como dice Jaime Canales Garrido en su obra Génesis V de Destrucción de la Unión Soviética Si es verdad que los ritmos de crecimiento fueron inferiores a los de los quinquenios anteriores pero, en comparación con los de los principales países capitalistas, exceptuando Japón ellos fueron superiores o en el peor de los casos, iguales Lo más curioso de Gorbachev es que apostó por la perestroika para supuestamente sacar al país de la profunda crisis económica en la que se había asumido y sus políticas económicas lo único que hicieron fue empeorar realmente la economía y, como no, la vida política del país He aquí algunos ejemplos En 1985 las reservas de oro en toneladas era de 2.500 y en 1991 de 245 La deuda externa soviética en miles de millones de dólares era de 31,3 y en 1991 70,3 El ritmo oficial del crecimiento de la economía soviética en 1985 era de 3,5% y en 1991 de minus 11% A partir de 1985, o sea, gracias a las políticas de Gorbachev, la participación en el ingreso de los más ricos de Rusia aumentó Concretamente, al 20% de la población más rica le correspondía el 50% de los ingresos monetarios Llegados a este punto, el espectador puede preguntarse ¿Y todo este repaso histórico para qué, Oyer? Sencillo Me he visto en la obligación de hacer este repaso para desmontar que el aumento de la pobreza en la URSS no aumentó por arte de magia, sino se debe entenderlo dentro del proceso dialéctico de la historia de la Unión Soviética Para 1992, la URSS había sido desmantelada y la pobreza aumentó Pero es que esa pobreza no apareció de la noche a la mañana sino que en los anteriores años se fueron creando las condiciones idóneas para la aparición de la pobreza en Rusia y en las exrepúblicas soviéticas y como no, tampoco podemos obviar la nefasta influencia del revisionismo dentro del PQS Bien, pues entendidas estas cuestiones, vamos con los datos que evidencian la catástrofe y la anarquía que imperó en los primeros años post-URSS y cómo aumentó la incidencia de la pobreza y el número de pobres en Rusia y en las exrepúblicas soviéticas Branko Milanovic, en su estudio Ingresos, desigualdad y la pobreza durante la transición de la economía planificada a la economía de mercado nos ofrece la siguiente tabla con el que se puede apreciar cómo aumentó la incidencia de la pobreza y el número de pobres en millones en las exrepúblicas soviéticas En vez de hablar país por país del aumento del número de pobres que podéis observarlo vosotros mismos en las imágenes voy a hablar de la categorización que hace el autor de las distintas repúblicas soviéticas En las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania la incidencia de la pobreza entre 1987 y 1988 era del 1% y el número de pobres era de 0,1 Recordad que estoy hablando en millones Sin embargo, para los años 1993 y 1995 la incidencia de la pobreza en las repúblicas bálticas era del 29% y el número de pobres ascendió al 2,3% En las repúblicas eslávicas, Bielorrusia, Moldavia, Rusia y Ucrania la incidencia de la pobreza entre 1987 y 1988 era del 2% y el número de pobres del 3,5% Para los años 1993 y 1995 la incidencia de la pobreza aumentó al 52% y el número de pobres al 112,1% Y en cuanto a las repúblicas soviéticas de Asia Central Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán la incidencia de la pobreza era del 15% y el número de pobres del 6,5% Ahora bien, para los años 1993 y 1995 la incidencia de la pobreza aumentó en estas repúblicas soviéticas orientales al 66% y el número de pobres al 30,7% Estos son los datos que proporciona Branko Milanovic pero existen otros datos proporcionados por ejemplo, por la página Our World in Data para observar algunos datos y estadísticas Lógicamente, esta página web también comete errores pero no está de más conocer los datos que arroja esta aplicación y contrastarlos con los datos proporcionados por Milanovic Aquí tenéis el gráfico que da esta página web sobre el porcentaje de la población que vivía con menos de 1,90 dólares y 3,20 dólares por día en Rusia desde 1981 a 2019 Como podéis ver en el gráfico Rusia parte en 1981 parte de un 7,15% de personas que viven con menos de 3,20 dólares al día y 0,34% de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día en 1981 A partir de 1990 este porcentaje va aumentando para bajar en 1995 y llegar a su máximo en 1999 Concretamente, en 1999 el 16,82% vivían con menos de 3,20 dólares al día y el 4,5% de los rusos con menos de 1,9 dólares al día Es cierto que posteriormente estos números van descendiendo hasta 2019 pero es innegable la catástrofe económica que supuso para Rusia el desmantelamiento de la URSS en los primeros 9 años post-URSS Vamos con Ucrania En 1981 el 8,88% de las personas vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 1,85% con menos de 1,9 dólares al día El desarrollo de Ucrania es parecido a la que se dio en Rusia porque a partir de 1990 aumenta estos porcentajes para caer en 1993 pero volver a subir a su máximo en 1999 En este año el 34,18% de los ucranianos vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 7,11% eran los que vivían con menos de 1,9 dólares al día Estos números van mejorando con el tiempo hasta llegar al 2019 En cuanto a Bielorrusia en 1981 el 2,67% eran los que vivían con menos de 3,20 dólares al día y el 0,07% con menos de 1,9 dólares al día La caída de la URSS también afectó a esta exrepública soviética y los porcentajes van aumentando hasta llegar a 1997 cuando llega a su tipo máximo En este año el 49,19% de los bielorrusos vivían con menos de 3,20 dólares al día y el 16,26% con menos de 1,9 dólares al día Al igual que Rusia y Ucrania los números vuelven a descender tras la inestabilidad económica de los 90 Pero cabe destacar que Bielorrusia consiguió reducir al 0% el número de personas que vivían con menos de 1,9 dólares al día en 2010 y con las personas que vivían con menos de 3,20 dólares al día en el 2014 Ahora vamos con las repúblicas bálticas Primero con Lituania Este país en 1981 tenía el 9,53% de la población viviendo con menos de 3,20 dólares al día y al 0% con menos de 1,9 dólares al día Estos porcentajes aumentan antes que las repúblicas eslávicas porque el tipo máximo llegó en 1994 con el 35,21% de los lituanos viviendo con menos de 3,20 dólares al día y el 9,5% con menos de 1,9 dólares al día Los datos también van mejorando con el tiempo y para 2019 no consiguió mejorar los datos de personas que vivían con menos de 1,9 dólares al día Sigo con Letonia En el caso de esta república soviética báltica hasta 1992 el número de personas viviendo con menos de 3,20 dólares y con 1,9 dólares al día es inexistente o sea, el 0% Pero en los años 90 este porcentaje aumenta concretamente en 1997 llega a su máximo con el 8,06 de los letones viviendo con menos de 3,20 dólares al día y el 2,03% viviendo con menos de 1,9 dólares al día Los datos mejoran con el tiempo pero observad como en el 2005 y en el 2010 asoman dos picos lo que evidencia la irregularidad en la mejoría de estos datos Para 2019 Letonia todavía no consiguió mejorar los datos que tenía cuando formaba parte de la URSS Para terminar con las repúblicas soviéticas bálticas vamos con Estonia Este país en 1981 tenía el 2,62% de sus ciudadanos viviendo con menos de 3,20 dólares al día y al 0,67 con menos de 1,9 dólares al día Con la caída de la URSS los números empeoran drásticamente siendo 1994 el peor año para los estonios con el 5,52% de los ciudadanos viviendo por debajo de los 3,20 dólares al día y al 1,34% por debajo de 1,9 dólares al día Cabe destacar que en 2003 tuvo una subida drástica de las personas que vivían con menos de 3,20 dólares y 1,9 dólares al día casi igualando los datos de 1994 pero después los números fueron mejorando hasta llegar al 2019 Prosigo con Moldavia Este país en 1981 tenía el 4,98% de sus ciudadanos viviendo con menos de 3,20 dólares al día y al 1,66% con menos de 1,9 dólares al día Al igual que las demás repúblicas soviéticas los números empeoran con el desmantelamiento de la URSS y la entrada del capitalismo llegando a 1999 con el 69% de los moldavos viviendo por debajo de los 3,20 dólares al día y al 37,99% de los moldavos con menos de 1,9 dólares al día Tras la enorme subida de personas que vivían en condiciones económicas límites los datos fueron mejorando con el tiempo como se puede apreciar en el gráfico Para terminar con el repaso de los datos que nos ofrece Our World in Data voy a ir con las repúblicas soviéticas de oriente Empiezo con Kazajistán Para 1981 el número de personas que vivía con menos de 3,20 dólares al día era del 23,59% y con menos de 1,9 dólares al día el 6,0% El peor dato lo registraron en 1994 año en el que el 54,14% de los kazajos vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 22,42% con menos de 1,9 dólares hasta llegar al 2019 con datos parecidos a la de las otras repúblicas soviéticas Sigo con Kirguistán En 1981 el 28,46% vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 12,18% con menos de 1,9 dólares al día El tipo máximo llegó en el año 2000 con el 72,81% con menos de 3,20 dólares al día y el 35,14% con menos de 1,9 dólares al día Para 2019 mejoraron sus datos pero no consiguieron mejorar los datos que tenían cuando formaban parte de la URSS En Turkmenistán la situación en 1981 era bastante mala porque en ese año el 56,21% de los ciudadanos vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 26,12% con menos de 1,9 dólares al día La situación empeoró y en 1997 el 77,79% vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 53,27% con menos de 1,9 dólares al día A partir de ahí los datos han ido mejorando como podéis apreciar en el gráfico Y para acabar Uzbekistán En 1981 el 50,07% vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 26,68% con menos de 1,9 dólares al día En el año 2000 Uzbekistán tenía datos muy malos Concretamente el 86,52% vivía con menos de 3,20 dólares al día y el 61,46% con menos de 1,9 dólares al día Les costó mejorar los datos pero con el tiempo fueron mejorándolos como podéis apreciar en el gráfico El Banco Mundial también desarrolló sus propias investigaciones para observar el aumento de la pobreza en algunas exrepúblicas soviéticas Aquí tenéis el gráfico que nos proporciona el Banco Mundial y como podéis observar el número de pobres en estos países se multiplicó por más de 20 para los años 1993-1995 Viendo los gráficos Viendo los gráficos y los datos de las exrepúblicas soviéticas podemos darnos cuenta de la catástrofe que supuso en la década de los 90 el desmantelamiento de la URSS Es cierto que con el tiempo estos países han conseguido mejorar su situación e incluso para 2019 ofrecían mejores datos que cuando pertenecían a la URSS Pero no se puede obviar que al capitalismo le costó consolidarse en estas repúblicas y aún hoy el capitalismo en las exrepúblicas soviéticas está muy condicionado por el Estado y la intervención de este en la economía Además tampoco se puede obviar que cuando estos países pertenecían a la URSS tenían las puertas del comercio internacional cerradas Únicamente podían comerciar con los países del pacto de Varsovia y con las repúblicas soviéticas hermanas Sin embargo tras independizarse y desligarse del pasado soviético las puertas del comercio internacional se les abrió posibilitándoles comerciar con distintos países haciendo que entraran al país los dólares y la inversión extranjera Otra de las conclusiones que se pueden sacar es la notable diferencia que existía entre las repúblicas soviéticas occidentales y las orientales porque en Oriente la incidencia de la pobreza siempre fue mayor que en Occidente Sabiendo todo esto debemos observar otros datos que evidencian cómo quedaron las exrepúblicas soviéticas tras el restablecimiento del capitalismo y cómo afectó esto al pueblo trabajador La desigualdad es una cuestión sumamente importante a tener en cuenta a la hora de analizar lo que les pasó a estas repúblicas Una cosa que está muy clara es que los más ricos del país aumentaron enormemente su participación en el ingreso llegando a niveles superiores que los de la Rusia zarista En la imagen podéis observar la participación en el ingreso del 1% más rico en Rusia desde 1905 hasta el 2013 En la Rusia zarista el 1% más rico de Rusia poseía el 17,99% del ingreso total y como podéis observar en el gráfico la participación del 1% se disminuyó drásticamente durante la época soviética llegando a 1980 a su mínimo histórico del 3,45% En los años 80 y sobre todo tras la perestroika la participación en el ingreso vuelve a aumentar y este se vuelve en una constante tras el desmantelamiento de la URSS Concretamente la participación en el ingreso del 1% más rico de Rusia aumentó hasta llegar al 20,24% en 2013 es decir más que en la Rusia zarista Siguiendo con la desigualdad el índice de Gini es un indicador bastante correcto para entender qué magnitud y repercusión tuvo la entrada del capitalismo en las exrepúblicas soviéticas Para los que no sepan qué es el índice de Gini os voy a leer la definición que nos aporta la página web de economía Economipedia El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio normalmente de un país Entendido esto es importante recalcar que el valor de este índice se sitúa entre el 0 y el 1 siendo 0 la máxima igualdad y el 1 la máxima desigualdad Así pues la URSS durante su historia tuvo un índice de Gini que se encontraba entre el 0,25 y el 0,28 Esto es era un país en el que no existía tanta desigualdad en cuanto a los ingresos Pero si nos vamos a Rusia que fue la república soviética más importante de la URSS vamos a ver de una forma más clara en la evolución del índice de Gini Según Novokmet Piketty y Sukhman en su investigación de los soviéticos a los oligarcas desigualdad y propiedad en Rusia 1905-2016 en la Rusia zarista el índice de Gini era del 0,55 y el índice mejoró durante los años soviéticos llegando a 1988 con un índice de Gini de 0,28 y el restablecimiento del capitalismo en Rusia volvió a generar desigualdad que no hizo otra cosa que empeorar este índice llegando al nivel de la Rusia zarista o sea el 0,55 siendo más concretos os dejo la siguiente tabla elaborada por el Banco Mundial en el que podéis apreciar el índice de Gini en 1988 y cómo aumentó este índice tras el restablecimiento del capitalismo como podéis ver el índice de Gini en las ex repúblicas soviéticas rondaba entre el 0,22 y el 0,26 y tras el restablecimiento del capitalismo el índice Gini sube en todos estos países siendo Bielorrusia el país con el mejor índice de Gini concretamente el 0,26 y el peor Georgia con el 0,41 y para terminar quiero mencionar las conclusiones que sacan los investigadores Tamara Men Paula Brennan Paolo Bofetta y David Saritze en su estudio titulado tendencias de la mortalidad rusa para 1991-2001 análisis por causa en el que analizaron el aumento de la mortalidad en Rusia debido a la crisis económica y social que provocó el desmantelamiento de la URSS según estos investigadores para 2001 la esperanza de vida descendió a 58,9 años entre los hombres y 71,8 años entre las mujeres en 2001 no solo eso entre el 2,5 y 3 millones de adultos rusos adicionales murieron en la mediana edad en el periodo 1992-2001 para 1991 la mortalidad en la Rusia soviética era alta y no todos los fallecimientos se debieron al desmantelamiento de la URSS pero tal y como indican los autores del estudio las fluctuaciones en la mortalidad parecen estar fuertemente correlacionadas con los factores económicos y sociales subyacentes todos estos datos representan correctamente las nefastas consecuencias que tuvo para las exrepúblicas soviéticas la entrada del capitalismo aunque es cierto que con el paso de los años la consolidación del capitalismo en estos países y la incorporación o normalización de estos países en el comercio internacional mejoraron los datos económicos y sociales es innegable que en los primeros años post-URSS fueron catastróficos y el pueblo trabajador sufrió mucho también es evidente que la desigualdad y el aumento de la participación en el ingreso de los más ricos del país se convirtió en una constante en estos países dejando atrás el igualitarismo en cuanto a la distribución de los ingresos que imperó a lo largo de la historia de la Unión Soviética lógicamente me he centrado en el aumento de la pobreza y en los datos que esclarecen esta cuestión y no he hablado de lo que pasó en las repúblicas populares del bloque del este o tampoco he hablado del desastre en los índices de producción o en los datos macroeconómicos no lo he hecho porque creo que merece la pena tratar todo esto en vídeos diferenciados indagando más en estos datos para comprender el desastre económico que supuso el desmantelamiento de la URSS ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre el aumento de la pobreza en las repúblicas populares del bloque del este o del desastre macroeconómico de las ex repúblicas soviéticas con el restablecimiento del capitalismo? Hacérmelos sobre los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos dar like si os ha gustado el vídeo si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para que podáis donar dinero y ayudarnos a crecer y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subimos nuevo contenido diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas ¡Gracias!